ok voy a empezar a ayudarlo con los estiramientos y voy a poner el bloque final los estiramientos para que también lo puedan hacer en casa y así poder mejorar también la movilidad dos movimientos el primer ejercicio se llama coach stretch voy a ponerlo en el suelo voy a apoyar la rodilla y voy a llevar la ul y la pierna hacia adelante, respiro, normal buscando relajar la respiración incluso puedo levantar un poquitito la pierna, si está fácil puedo meter la rodilla más adentro y yo me voy hacia atrás y van a sentir el cuadro, vamos a estar un minuto con cada pierna, de un minuto a un minuto a 30 cada pierna, completado el tiempo cambiamos y el otro ejercicio es que para buscar la movilidad de hombros con una liga, como la liga hago un paso hacia atrás, apoyo, relajo el brazo no jalo la liga y vamos a buscar estar un minuto a un minuto 30 con cada brazo, la idea es que el bíceps se alinea la oreja si, no jalo, no hago esto, si, y voy acá, incluso puedo causar lo que se llama la distracción que es rotar la palma de la mano hacia arriba y mantengo ahí ok, y hacemos un minuto 30, de un minuto a un minuto 30 con cada brazo listo según los míos, golpeamos otro ejercicio, golpinando, no empieisation, te pido mira, ver en el piso公 Te tasting, no sí, 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 sí sí, 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 sí sí, sí. Así que, mejor suba la rodilla dentro del Continúo màyson personales en ese land Síl mermaid,